Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se cansaron! ¡A ver los que están sentados! ¡Ya se cansaron! ¡Hay que bailar! ¡No les voy a dar un calambre! ¡Gracias! ¡Recuerden que la misa fue temprano! ¡Ahorita vamos a bailar! ¡La misa ya se acabó! ¡Gracias! ¡La niña en el teléfono! ¡Ahorita! ¡Gracias! ¡Si bailan, si bailan se las vamos a poner! ¡Si no bailan, no se las vamos a poner! ¡Eso! ¡A las copas que lleguen de Tlalco por allá! ¡Ándale! ¡Ándale, compañero! ¡Dice! ¡Súntale, copas, patuflas! ¡A ver cómo la baila la gente de Tierra Negra! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso, muy bien! ¡Uh! ¡Cantando! ¡Te haré los bailadores! ¡Te haré los bailadores! ¡Te haré los bailadores! ¡Eso! ¡Uh, uh! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, señor! ¡Eso, por fin! ¡Só! ¡Eso! ¡Atrez! ¡Buenados! ¡Eso, por fin! ¡Atrez! ¡Buenados! ¡J fordi apple ibarruvete! ¡Ah, eso, por fin! ¡Su ediría! ¡Eso, por fin! ¡Gracias! 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 Ya no te quito, ya no te quito, ya no te quito, ya no te quito, que me vivas buscando, pues ya me olvide de ti. Ahora me busco esa caj Не tomé el otro Yo no te cuentoIT mi caj象 Yo no tengo que dormir diré Ta' luigcek Ya nunca me vas a molestarme Ahora me busco esa cajieht No te cuentoIT mi caj punches No me busco esa cajuita me llaves Adelante a la gente bonita, a la gente baila, a la gente baila. A la gente baila, a la gente baila. A la gente baila, a la gente que siente bien, aquí está. Arriba los bailadores, arriba los bailadores. Eso, eso. Y arriba las mujeres solteras. Fui en el santo el monte, fui en el corte del huevo. Fui en el corte del huevo. Fui en el caldo del huevo. Fui en el caldo del huevo. Fui en el caldo del huevo. Eso, eso. ¡Arriba los bailadores, arriba los bailadores! ¡Vamos! 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 ¡Ya se cansaron! ¡A ver que levante la mano la gente que no se ha cansado esta noche! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Dene, compadre! El que no levante las manos es porque no se bañó, compadre y huele a chivo remojado Acá mi camarada ya se está desvistiendo, chicas ¡Adálteme! ¡Eso! ¡Seguimos bailando, seguimos pasando por ahí! ¡Arriba la festejada! ¡Venga los aplausos, venga los aplausos para la festejada! ¡A la señora Petra! ¡Felicidades con mucho cariño! ¡Eso! ¡A por los campos que vienen de Soco! ¡Vamos a agarrar pareja, compadre! ¡Por eso vale bailar hombre con hombre, chicao! ¡Eso! ¡A la gente, por eso! ¡Socitipa! ¡Le mandamos un saludo, compadre! ¡Eso! ¡Ahora bailamos, el señor dice! ¡Suéltela! ¡Eso! 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 saluditos, saluditos a todos los pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias!